Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Rainbow Sixage Y tenemos a día 29 de lo que estemos este mes, que no se ni que mes estamos la verdad Tenemos a Jockall, por fin tenemos el nuevo elite que se lo ha filtrado hace cosa de mes y medio, dos meses Ni se el tiempo que se lo ha filtrado, en fin, lo tenemos actualmente en Rainbow Sixage Cuesta actualmente como veis 1800 créditos y vamos a comprarlo Llamado el rastreador, vamos a ver que tal por aquí Uah, te lo digo, es un elite bastante acertado para mi gusto Os lo digo, me gusta bastante lo que han hecho con él, un policía como más tirando de oficina O incluso de secreta, sabes, en plan así de investigador, sabes, en plan me mola bastante, sinceramente No sé, mola mucho tío, así con los vaquerinos, además se ve ahí el tío potente, o sea, mola muchísimo, la verdad Vamos a verlo por aquí, a ver, mira que chulo, mira que chulo, mira que chulo Por cierto, pedí obviamente un retito de 5000 likes para más viditos como estos Ya sabéis que nada que sale, cualquier elite nuevo lo compramos, jugamos con él y lo traemos en vídeo para vosotros Así que obviamente me gustaría que llegásemos a ese reto de likes, ¿vale? Ya que, bueno, como ya sabéis, los likes no sirven para que te den más dinero Sino para decirle al algoritmo que este vídeo es interesante y se lo muestre a más personas, ¿vale? Por tanto, a más likes, más personas verán el vídeo, o eso se supone Así que venga, ese reto de 5000 likes para más viditos como estos aquí teniendo los elites y todas estas vainas Está guapo, ¿eh? La verdad es que en este caso el pelo, si es que se lo han currado, no como otras veces, pero bueno El elite, hemos dicho animación de elite, la veremos justo cuando terminemos la primera misión, ¿vale? O mejor dicho, la primera partidita, mira que chulo, está bastante guay Vale, vamos a poner todo esto en práctica, vamos a poner todo esto, mira que guay como queda Uh, queda bastante guay, sinceramente Por cierto, me quedan ya poquitos créditos R6, tendré que comprar dentro de pocos Vamos a poner accesorios, está listo, el equipamiento, a ver si está la skin Vale, la skin no está puesta, se la ponemos ahora en un momentillo ¿Debería ser salvamiento marítimo? No Esta madre mía, he tardado dos horas en verla, ¿eh? Oh, del macho, como no están puestas por orden, vale, tenemos por aquí en este sentido esta skin Vamos a ver si tenemos, no, no nos han puesto absolutamente nada Vamos a ponerle este, uff, es que quedan como el culo todas, ¿eh? Pero todas, tú Vamos a poner esta, así en grisáceo, aunque sea, bueno, para que quede algo mejor Bueno, verás ahora para el amuleto, a ver dónde demonios está A ver si no tardamos demasiado en encontrarlo Esto es lo malo de que sí, está ordenada por legendarios Esta es, a ver, ¿qué tal el amuletito? Vale, bastante guay, mola bastante, sinceramente Sí, 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 perfecto Bueno, ya sabéis que tenemos un canal secundario donde todos los días estamos subiendo variedad, ¿vale? De hecho, aquellos que queréis enterarnos a partir de ahora De cositas como, por ejemplo, caramelo ¿Qué juegos hay este mes en el PS Plus? ¿Etc? Pues hoy justo hemos subido ese vídeo Para que sepáis que juegos gratis hay actualmente en PS Plus Y así podéis descargarlo y jugar tranquilamente Vale, tenemos por aquí la PW Vamos a poner también esta skin ¿Qué era? Esta es, esta es Menos mal que te digo, menos mal que se llama rastreador Si no, ni para lo somos, ¿vale? Es de policía normal y corriente, mola bastante Mira, es de investigaciones, me gusta, me gusta O sea, ¿por qué está en inglés si el personaje es español, tío? Investigation Pone, bueno, no pasa nada, ¿eh, bro? No pasa nada Y el amuletito le ponemos el jacalino ahí, ahí Mira, mira, ¿dónde está? ¿Dónde está lo malo? ¿Dónde está lo malo que yo lo vea? Vale, gente, pues ahora sí que sí Vamos directamente a ver por último la pistola que se me olvidaba Es esta, vale, bastante guay Le cambiamos esto, ¿vale? Y vamos a jugar con él en partida Tengo que decir que no me acuerdo muy bien de cómo era su animación final, ¿vale? Así que la veremos justo ahora Por favor, no saltéis el vídeo Veis el vídeo hasta el final Porque mola mucho Eso os lo aseguro Así que ahora sí que sí Vamos a jugar Aquí lo tenemos Campo de maniobras A tupe de power Ahí tardamos mucho menos Y podemos comentar tranquilamente, ¿vale? Ya que en partida, pues no puedo comentar tan fluido como de costumbre ¡Wow! Hace tiempo que no se acabó un élite, ¿eh? Bueno, no tanto realmente Pero bueno ¿Dónde está mi jacalino? Este es, este es A ver, un segundito A ver si voy a poner a esto en grande Ahí está Pantallazo que te llevas, crack Vamos a ver cómo se ve en el juego Ah, me he metido al final a PW Vale, la verdad es que está bastante chulo el camuflaje Bueno, el camuflaje la verdad es que es bastante básico, ¿no? O sea, pero bueno Teniendo en cuenta que es para el élite de jacal El cual va como de investigador, etc Creo que es bastante acorde, yo creo, ¿no? O sea, mola bastante Vamos a abrir todo esto Ahí, vamos a ver dónde están estos enemigos Tenemos, perdón Iba a ver esto A ver si han cambiado algo de esto, de la habilidad Pero no se ve exactamente igual, ¿verdad? Mira que sí De caderita Que este arma de cadera es Dios, tú Este arma de cadera es Dios, tú Vale, me hubieran gustado que hubieran cambiado algo de la habilidad, ¿eh? Del compi, pero bueno No pasa nada Vamos a despejar primero a la planta número... O sea, la de abajo Tenemos... Ahí, no ha muerto Se ha agachado, tú Lo tenemos Ahí está el enemigo Muy, muy precisa Muy precisa Pero todo, si me veis que fallo mucho a palas y tal Es porque llevo, pues, una semanita sin jugar O... Sí, una semanita Ven aquí, amiga, ven aquí Ven aquí Llevo una semanita sin jugar Y pues bueno, para mismo no he calentado siquiera De hecho, estaba en directo Cuando han sacado... Cuando han sacado la skin Y digo, hostia, pues a tope De hecho, no es la que fallo, ¿sabes? Madre mía No es la que estoy fallando Pero bueno La aquí tengo que decir que está bastante guapa Vamos a ver la escopetilla Cuidado con este tonto que nos puede matar Madre mía, tú Vaya escopeta de los chinos ¡Escopetita! Compran directamente a los chinos ¿Se lo hace cuatro o no? Quedan solamente 11 enemigos Te digo, no me acuerdo cómo era el élite, ¿eh? Vamos Está ahí escondido, cabrón ¿Dónde estás, amiguito? Pero todo, para aquellos que os guste O sea, para aquellos que os guste El tema del Resident Evil Tenéis en el canal secundario Ayer subí el primer capítulo De Resident Evil 7, ¿vale? Hoy me lo he pasado en directo Bastante guay, ¿verdad? Muy chula Una historia bastante... Wow, bastante chula No me lo esperaba para nada Pero bueno Lo tenéis ahí, ¿vale? Dadle muchísimo apoyo Pedir un reto de 300 likes No sé si llegaremos Vamos muy cerquita Y yo qué sé En plan, que aquí esté pidiendo retos de 5.000 Y en el otro esté ahí en plan Por 300 y nos llegamos Y nos lleguemos En fin, ¿sabes? Me encanta este arma de llegadera, ¿eh? Es que es de locos, tú Es que encima mata... Pero enseguida, tú Vale, solamente quedan 5 enemigos Y lo peor que ha pegado Dos de las tres balas En el de la cabeza, tú De los enemigos Mira, mira Ese ya ha matado uno Esa también Y esa también Bueno, son las dos han sido la cabeza De locos Vale, vamos a ver cuál es el elite A ver Vale, bastante guapo Vale, bastante guapo Tengo que decir que está bastante chulo Sí, no sé Me choca bastante gente El tema de que no tenga Música ¿Sabéis? Pero, bueno O sea, no sé ¿Por qué no sacan música Con los élites, tío? En plan, ¿por qué no les ponen Una musiquita? Una pequeña, ¿sabes? Aunque sea como de detective En ese sentido O sea, vamos a probar el otro arma La que estamos Esta de aquí Y la pistola La USP Que esta no se suele usar casi nunca ¿Es esta? No sé si es esta skin, ¿eh? Yo creo que no Me parecen todas iguales aquí, tío No, no es esa skin, tío No sé ni cuál es, ¿eh? No sé ni cuál es, tío No la veo No veo la skin, tío No, no veo la skin Da igual, ponemos la de antes, entonces Venga, vamos a ver qué tal No sé qué mira tengo puesta La 2.0 Vale, y nada, gente Volviendo al tema de antes El tema del canal secundario Estoy súper contento Porque, bueno Estoy poniéndome mucho más en serio Con el canal secundario Haciendo más cosillas tal y cual Y, no sé Quiero que ese canal tire para adelante Y como he puesto en el comentario De Resident Evil Que no lo voy a decir Para que no haces spoiler Bueno, para que vayáis a verlo más bien No sé Espero que algún día eso ocurra El enemigo, tío, estaba aquí Uy, está el enemigo Había uno aquí, eh Os lo prometo Está aquí Está aquí subido Let's go Este sábado se viene directo, ¿vale, gente? Para que vosotros lo sepáis Sábado directo de Rainbow Six Ya sabéis que tenemos un calendario Ahí lo tenemos Y este sábado se vendrá directo Después de una semanita No, después de varias semanas Sin hacer directo de R6 Mañana se viene, ¿vale? Mañana de aquí, ¿verdad? Mañana se vendrá Y también No, mañana No, perdón, el sábado Mañana es Mañana que es Mañana es viernes Mañana voy a ver El Señor dos Anillos Tú, al cine Uf 20 años han pasado Desde que salen la primera vez Las películas, tú Cuidadito Cuidadito Nada más por aquí, ¿verdad? No, 11 enemigos Hola, amigos Aquí el caramelo que edita Que no lo ha dicho Y va encaminando para ese tema Mañana también Aparte de ir al cine Estaremos dos horas jugando A Returnal ¿Vale? Un pedazo de juego Que está prácticamente Nominando a Goti el año Y eso que aún no ha salido Pero bueno Un pedazo de juego Un shooter bastante chulo Muy, muy interesante Y nada Mañana en principio Me llega de Amazon Creo que me llega Antes de las 4 La verdad Así haré directo Un par de horitas Y luego al cine Ya sabéis Si os gusta Returnal Si queréis que tiene buena pinta Lo tenéis ¿Vale? Ahí estaremos en directo Para más tarde Tenerlo en el canal secundario Subido como vídeo ¿Mira alguien por aquí? No, están aquí abajo Vale, más que en orden ¿Vale? Como se me ha ido la mira ¿Qué? What the fuck Si, el toque El toque no lo pierdo tampoco Estamos ahí Fíjate Un par de cementas Sin tocar el juego Rompete esto Papu A ver Flasesita Nadie envía espío Eso parece Bastante guay Oye, oye Eh, tú Sí, tú Dale like Que aún no te he visto Dale like Corre Eso me parecía Venga, hasta ahora Ya solamente quedarían Unos 7 enemiguitos Por esto, fíjate Me gustaría haber hecho Gente Un momento así En plan Un mejores momento Del evento este Golden Gun Pero aún no lo he hecho Y de hecho Fíjate Estoy todavía a nivel 25 Del pase Estoy todavía a nivel 25 Del pase Lo pasaré de aquí Claro, me lo tendré Que pasar 100% Haré una semana entera Directo de R6 Porque si no No me lo paso Ni de coña Ahí nomás, eh Tiene que estar aquí Uy, va a ir Este 4 Y agresivito Vale, quedan Tres enemiguitos Por cocina No están Aquí sí que están Aquí hay un C4 No, un C4 ¿Dónde estáis? No están, tío La que están aquí Estancados los mendrucos Esto Nada, chico Que no están los enemigos Tío, ¿por qué pasa esto a veces? Están encima ¿Qué coño hacen aquí? ¿A que saben que Encerrar en el baño Los pedazos de mongolos? Van a estar en el baño 100%, tío Ahí te parió Míralo La madre que los parió Tú, los dos aquí Encerrados como imbéciles Y nada, lo he dicho Pasaros por el canal secundario De hecho, os dejaré abajo Tanto el tema del vídeo Del PS Plus Como mi canal en general, ¿vale? Y el primer episodio De Resident Evil 7 Que me lo he pasado ahí Canalita en rama Estaba muy guapo, tío No me esperaba que fuera así Me ha molado muchísimo Mira qué chulo, tú Cómo mola, tío Mola bastante, mi gente Ya sabéis Un ratito de 5.000 likes Para más videitos De élites Como estos Y ahora sí que sí Sin mucho más que decir Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!